Imagínate poder descargarte tus directos de Twitch instantáneamente O poder descargarte fragmentos de tus directos sin necesidad de descargarte el directo completo O poder descargarte directos completos de cualquier streamer de la plataforma de Twitch Pues sí, eso es lo que vamos a ver en este vídeo Twitch Leecher Creo que hay que hacer un vídeo actualizado sobre Twitch Leecher Porque evidentemente ha pasado un año y pico y muchos de vosotros me lo habéis pedido Así que chavales, algo muy importante Si realmente te gusta este canal y te gustan los vídeos que hacemos La mejor manera de agradecerlo es dejando un like y un comentario de que te gustaría que fuese el próximo vídeo Así que, ¿estás preparado? ¿Qué pasa meloncetes? Aquí estamos en un nuevo vídeo Mi nombre es Lexis y hoy vamos a hablar sobre Twitch Leecher Sobre cómo descargar directos de todo el mundo, de toda la plataforma, de todo el que esté De sí, de quien sea, Grefg, Ibai, de quien a ti te dé la gana Así que pega el turno al asiento que empezamos con el vídeo Pero antes seguimos con nuestro sponsor Ounet Ya sabéis que estamos uniendo fuerzas con ellos para ofreceros la mejor personalización de vuestro canal Para darle un toquecito más especial Así que si estáis pensando en pillaros algún overlay, algunas alertas O algo relacionado con el diseño de tu stream Recuerda visitar Ounet, que siempre te lo dejo en la descripción Porque te van a ofrecer un montón de cosas a un precio divino Eso sí, si quieres ahorrarte unos eurillos Puedes poner también el código Lexis Y ahorrarte un 50% de descuento ¡Ojo! Vale, hace ya tiempo ya sabéis que hice un vídeo relacionado con Twitch Leecher Pero creo que hay que actualizarlo porque ya ha pasado un año y pico Y bueno, hay algunas cositas puede que hayan cambiado Lo primero, os voy a dejar el enlace en la descripción Para que podáis descargaros la nueva actualización Que sepáis que es un programa independiente Pero hasta ahora ha funcionado súper bien Y toda la gente que se la ha descargado Que ya digo, ese vídeo tiene más de 100.000 visitas Jamás nadie se ha quejado ni ha tenido absolutamente ningún problema Así que chavales, vamos con la actualización después de un año y pico Y os voy a explicar cómo funciona porque es una maldita locura Porque es que te puedes descargar el directo de cualquier streamer O un fragmento Porque ya sabéis que Twitch tiene un problema Y os lo voy a enseñar ahora mismo Esta es la plataforma de Twitch Ya sabéis, os venís aquí, imaginaros, vuestro canal Y aquí pincháis en estudio de vídeo Una vez que llegamos aquí, decimos Oye, mira, sí, queremos descargarnos el directo Pero es que tengo que descargarme el directo absolutamente entero ¿Vale? Para poder coger un fragmento O una partida, por ejemplo, de Valorant O del juego que sea O un tramo del directo Para poder evidentemente Pues compartirlo en redes O hacer lo que yo quiera con él O editarlo Y tenemos que venirnos aquí Y le damos a descargar El problema es que tarda muchísimo en cargar Es decir, se pone preparando Este preparando A veces puede tardar hasta horas Dependiendo de la cantidad de tiempo que dure el directo Si el directo ha durado dos horas A lo mejor no tarda tanto Pero si el directo ha durado ocho horas Te puede tardar más de una hora el preparando ¿No? El digamos que está codificando el vídeo Para poder descargarse ¿Vale? Pero yo os voy a enseñar el programa ¿Vale? Para poder descargaros instantáneamente Sin tener que esperar Y encima el tramo que tú quieras Así que vamos con ello Vale, como ya os he dicho Deja el enlace en la descripción Pinchamos y lo instalamos Una vez que lo instalamos Nos aparecerá esto ¿Vale? Twitch Leecher Le damos a conectar ¿Vale? Nos va a conectar con nuestra cuenta de Twitch No pasa absolutamente nada Como veis no da ningún permiso Ni nada raro Autorizamos Y llegamos a esta página ¿Vale? Esta página es la principal ¿Vale? Una vez que llegamos aquí Tenemos las preferencias Por si queremos cambiar algo ¿Vale? De momento aquí Lo único que cambiaría sería Download Donde queremos descargarnos los vídeos ¿Vale? Yo en este caso He creado una carpeta En el escritorio Para poder descargar todos los vídeos Y que aparezcan directamente aquí ¿Vale? Perfecto Vale, una vez que hemos terminado Esto de mirarlo un poco Por si queréis mirar alguna cosita Por si entendéis un poco o algo De momento No hay que tocar absolutamente nada Nos iríamos a Search Tenemos varias opciones Para descargar un directo Uno Ponemos el canal Ejemplo Lexisgea Y ponemos exactamente La fecha De los directos Que queremos que aparezcan aquí En la plataforma ¿No? Quiero que aparezcan Los últimos 10 directos Que he hecho Y le damos a Buscar ¿Vale? Automáticamente me va a buscar Los 10 directos últimos Que yo he hecho Punto ¿Vale? Da igual la fecha ¿Tenemos otra opción? Sí Podemos buscar en vez de los últimos 10 directos Podemos buscar fechas Ejemplo De una fecha Tal fecha Yo sé que hice un directo Que estuvo muy chulo Y me lo quiero descargar O yo O cualquier persona O Ibai O TheGref O quien sea ¿Vale? Los últimos 10 directos que ha hecho Le damos a Buscar Y automáticamente nos va a aparecer Los últimos 10 directos Que ha hecho Ibai Nosotros queremos descargarnos uno Le daríamos a Descargar Y ya está Ahora vamos a explicarlo Con un directo nuestro ¿Vale? Ponemos Lexisgea A mi canal Vamos a poner la fecha Desde marzo Desde el 1 de marzo ¿Vale? Buscamos los directos Y nos va a aparecer Un montón de directos Aquí le damos a Descargar Una vez que le damos a Descargar Lo más importante va a decir Es que si Evidentemente el directo está muteado Te lo vas a descargar muteado ¿Vale? En algunos casos Puede que no Creo que casi siempre Te lo descargas muteado El tramo El tramito ese que haya muteado Porque hayas puesto Alguna canción con copyright ¿Vale? Aquí la calidad Seleccionamos la calidad En que queremos descargarnosla Por ejemplo No la podemos descargar Incluso nos podríamos descargar Solo el audio Descargarnos en 1080 ¿Vale? Ponemos el lugar donde queremos Que se guarden los vídeos Y aquí sería el nombre Que nos pondría Si queremos cambiar el nombre Le damos a Use Custom File Name Y ponemos el nombre Que nosotros nos queramos Vale Tenemos dos opciones Podemos descargarnos todo el directo Que le damos a Descargar Y aquí Una vez que le damos a Descargar Seguimos preparando O sea Aquí En esta opción Seguimos preparando Todavía el vídeo Todavía no se ha descargado Pero es que aquí Ya se está descargando Es que ya va por el 15% ¿Vale? Del vídeo descargándose O sea Como entenderéis Es una barbaridad Pero no es solo esto Sino que Nos podemos descargar Un montón de directos a la vez Y se van poniendo enlistados Por ejemplo Vemos este directo Y decimos Vale Me quiero descargar este directo Pero No me quiero descargar todo el directo Me quiero descargar Solo del minuto Por ejemplo Del minuto 15 Que sucedió Una cosa muy chula ¿Vale? Hasta el minuto 25 Por ejemplo Solo quiero esto ¿Vale? Y le damos a Descargar Podemos cambiar Evidentemente Cambiamos el nombre Le ponemos por ejemplo Partida Guapa Creo que se Por poner algo ¿Vale? Y le damos a Descargar Como veis Se está descargando El directo entero Y también Se está descargando O también Se va a empezar a descargar Este pequeño tramo ¿Vale? En el momento que esto termine Ya de descargarse Que como veis Va súper rápido O sea Es una locura Porque no tenemos que estar esperando A que codifique Twitch el vídeo ¿Vale? O que lo busque De vez de tener ahí Personas ahí Teniendo los vídeos almacenados A ver Vamos a buscarlo Se va al almacén Entre que lo buscan Tal No sé qué Y te lo ponen Para que tú lo puedas utilizar Bueno Ya sabéis lo que quiero decir ¿No? Vale Ahora ¿Podemos hacer más maneras de búsquedas? Sí Tenemos más maneras de buscar ¿Cómo? Nos vamos a Twitch por ejemplo Y decimos Vale Pues yo sé que Este Este directo ¿Vale? Porque a lo mejor es más fácil de esta manera Este directo estuvo muy guapo ¿Vale? Y me quiero descargar un tramo Sea mi directo O sea el directo De quien quiera Le doy a compartir Y le doy a copiar ¿Vale? Este sería digamos El enlace del directo Nos vendríamos aquí Y daríamos URL Pegaríamos el directo ¿Vale? Que ha sido el que El que queremos descargar Y le damos a buscar Ya está Nos ha encontrado el directo Que nosotros nos gusta Porque lo hemos puesto por enlace Y ahora le damos a descargar Y elegimos Si queremos descargarlo entero O qué parte Queremos descargarlo O desde dónde Hasta dónde Queremos descargarlo Y no habría ningún problema Que nos lo queremos descargar entero Le damos a descargar Y empezaría a descargarse Como veis Este vídeo ya se ha descargado Y ahora lo que está haciendo Es convirtiéndolo A un formato de vídeo Para que funcione bien ¿Vale? Ya está O sea Ya está No hemos hecho absolutamente nada más Mirad Aquí Este es el que nos estamos descargando Ahora mismo ¿Vale? Convirtiendo vídeo Se convierte Y ahora ya lo tenemos aquí Este ya ha terminado Una vez que termina este Empieza este otro Y este vídeo Que es el directo Ya lo tenemos aquí Como veis Ya lo hemos descargado entero El directo entero Pero no solo el directo entero Si lo que quiero que entendáis Es que se ha descargado Con la mejor calidad posible Es decir La calidad que estaba en Twitch O sea No ha reducido la calidad Se ha descargado exactamente La misma calidad que había en Twitch ¿Vale? Vale Ahora Esto sigue descargando ¿Qué se está descargando ahora? El tramo Hemos cogido ¿Os acordáis? Del minuto 15 al minuto 25 Y se está descargando Y aquí Estamos descargando por ejemplo Otro directo Que hemos buscado por URL ¿Vale? Ahora Por ejemplo Imaginaros que queremos Descargar como hemos dicho Un vídeo de Gref Queremos descargarnos su último directo Le damos a buscar Este es su último directo Podríamos darle a descargar Y se descargaría directamente O Podríamos descargar ¿Qué tramo queremos? Ejemplo Vamos a descargar del minuto 10 Al 20 por ejemplo Y le damos a descargar Ya empezaría a descargarse Lo mismo Una vez que termina Este ya se ha descargado Este ya se está comprimiendo O descomprimiendo Por así decirlo Ahora empezaría a descargarse este directo Y luego se descargaría evidentemente El de Gref ¿Vale? Ya nos estamos descargando el clip Bueno el clip Digamos los 10 minutitos Que hemos puesto de vídeo ¿Vale? Ahora lo está convirtiendo Es que es súper sencillo Es muy fácil de utilizar Y lo mejor de todo Es que podéis descargaros Hay mucha gente que hacéis contenido De streamers De youtubers Hay muchos que sois editores De tu streamer favorito De tu youtuber favorito Y dices Ostras que para descargarme el vídeo Es una movida Bueno Con esto Es súper fácil Y lo mejor de todo Es que tú como streamer No tienes que darle a tu editor Ningún permiso Para que se pueda descargar los directos Utilizando este programa Simplemente El buscar último directo Y se lo descarga Editores 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 de streamers Aquí tenéis una cosa Más fácil no puede ser ¿Vale? Como veis Ya está Este ya se ha descargado Pero es que este de abajo También ya se ha descargado Entonces tendríamos los 10 minutitos Que hemos dicho la partida guapa Y también nos hemos descargado Por ejemplo Este El de TheGrefg Como podéis ver Pero quiero que veáis La calidad O sea La calidad es la misma Que él tiene en el stream Es que es una barbaridad Es una barbaridad Pues ya está Esto sería Una vez que llegamos aquí Le damos a New Search Siempre Y ya está Y en Download Nos aparecerían Absolutamente Todos 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 los directos Que vayamos descargando Que queremos volver a guardarlos O que queremos abrir la carpeta Donde se ha guardado Porque no lo sabemos Pinchamos aquí Y automáticamente se abrirá la carpeta Que queremos quitarlos Porque queremos quitarlos de la lista Lo quitamos Y ya está Es una barbaridad de programa Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo probéis Si eres un editor de streamers Te va a venir brutal ¿Vale? Porque lo bueno es que No tienes que descargarte Completamente todos los directos Chavales Para poder crear vuestro contenido En otras redes sociales Podéis aprovechar también esto ¿Vale? Para descargar los tramos O directamente Oye Si os dedicáis a crear contenidos De otros youtubers O de otros streamers O de esto Pues oye Lo tenéis muy fácil Porque con esto Os podéis descargar Desde Twitch Muy fácilmente Pues un tramo Un directo Sus directos O lo que queráis Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Recuerda que si esto Te ha funcionado O realmente esto te ayuda O mi canal te ayuda Deja un buen like El enlace te lo dejo en la descripción Suscríbete Activa la campanota Nos vemos En el próximo vídeo Y recuerda Si hay algún vídeo De algo especial Que te gustaría que hiciese Déjamelo en comentarios ¿Vale? Para poder tenerlo en cuenta Porque tengo que saber Lo que Lo que Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Te ligo Ah Por cierto Para que lo sepas Todavía Todavía El vídeo sigue preparando Hemos estado media hora Para hacer el vídeo Y todavía el vídeo Sigue preparando Oye Para que tú lo veas El vídeo Ahí continúa Preparando Ya se descargará Cuando él quiera Nosotros ya hemos trabajado Hemos editado Hemos creado Y el vídeo todavía Ahí sigue Preparando Ya cuando tú veas Se descarga Así que fijaos Que barbaridad Que barbaridad Ahora Ahora Después de más de media hora Empieza a descargarse Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Progresar Avanzar En fin Evolucionar Cual Pokémon en la vida Suscríbete Esto es real Activa la campanota Que siempre se te olvida El like más se siente Siempre el dedo arriba Bailando la vaina loca Es por eso que se nota Que todos los lexilianos No queremos la derrota Este es mi nicho Y aquí manda El que sabe la demanda Sígueme en mis directos Y en redes sociales No te pierdas Ninguno de mis vídeos Que te enseño un mundo Lleno de secretos Y de beneficios Bienvenidos a mi sitio Y yo me llamo Lexis Pega el tulo al asiento Que empezamos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!